¡Hola amigos de Time Machine! Hoy vamos a un lugar muy especial, a un lugar que es denominado por muchos, la Postal del Caquetá. Y queremos descubrir qué hay atrás de esa maravillosa postal, porque no sabemos qué año. La gente siempre mira al frente de la postal, pero hoy les vamos a hallar un camino especial para ver qué hay atrás de cada postal. Afortunadamente nos está haciendo un día maravilloso, un día soleado. Lo cual nos va a permitir tener unos paisajes maravillosos de este icónico sitio en el Caquetá. Aquí en el sur del Caquetá, donde tenemos los paisajes más bellos. Si aún no te has suscrito a Time Machine, suscríbete. No te quedes sin observar los maravillosos paisajes, las maravillosas aventuras que tenemos para todos ustedes. Aquí en su canal, Time Machine. En el sur del Caquetá, ya nos vamos a encontrar para todos ustedes. Hola amigos de Time Machine, los invitamos hoy aquí en la compañía de nuestro buen amigo Jonathan que nos va a presentar hoy, ¿cómo se llama ese lugar Jonathan? La Fragüita La Fragüita, ¿y aquí qué vamos a poder ver? Podemos ver en un portal que hay dos peñas, o sea una peña partida así y hay una raja en la mitad y por ahí cruza el río, y se puede bañar y tomarse botes ¿Es el paisaje más bonito de Chaqueta? Sí, señor ¿Sin lugar a dudas? Sí, señor Dame cinco Jonathan Suscríbase en amigos en Time Machine, nos vemos hasta la próxima Eso, dame cinco Jonathan, muy bien Atapuma ¿Cómo es Atapuma? ¿Plusa disculpa? ¿Qué pasa? Sí, te hace un plan Adriana Se está impactando. Gracias por ver el video. 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 Gracias.